Señores y señoras, esta noche viene a divertirse a El Hormiguero, Juan Manuel Márquez. Campeones de este público. El recibimiento como se lo merece un grande. Por favor, acompáñame a la mesa, mi querido Juan Manuel. Oye, ¿sabes la gran responsabilidad que tienes en tus manos al ser el primer invitado de El Hormiguero? Sí, sabemos que tenemos una gran responsabilidad, pero como tenemos esa gran responsabilidad, hay que sabernos divertir y llevar a este que sea un gran programa como lo va a hacer. Mira, más que nada te lo digo porque si algo sale mal, te vamos a echar la culpa. Entonces tú, tranquilo, nosotros, nervioso, tú nada más piensa que 50 familias, 51 contando que el floor manager dobletea, dependen de ti en este momento. Tienes tres cinturones de tres categorías distintas. ¿Cómo se siente eso? Bueno, yo creo que es una gran alegría. Un gran... Primero, una gran responsabilidad llegar a lograr lo que uno quiere. El ser campeón mundial en una división es importante, pero el ser campeón mundial en cuatro son mucho más. Pero es a base de responsabilidad, a base de trabajo y a base de muchas cosas, que no te puedo decir qué, pero bueno, es una... O dinos que ese es el secreto de éxito. A base de, te digo, de pantalones también, ¿no? Porque uno se sube al cuadrilátero y tienes que poner todo arriba del ring. Pero sí una gran disciplina y una gran responsabilidad y un gran entrenamiento. Y como yo siempre lo he dicho, que mis campeonatos no solo son míos, sino de mi familia y también de toda la gente presente aquí. Para mí es un gran orgullo y te digo una gran emoción saber de que cuando, como lo dices tú, el nombre de Juan Manuel Márquez en la televisión es para algo bueno. Y eso es lo que uno quiere dar siempre a los medios y a los niños, ¿no? Ser ejemplo y que siempre salgan noticias buenas de sus servidores. Claro que sí. Y lo consigues, así que felicidades. Así es, gracias. Oye, en el ring pives mucho estrés. O sea, cuando estás en el cuadrilátero es difícil. Cuando terminas una pelea, ¿cómo te relajas? ¿Te vas a tu casa a descansar? No, fíjate que después de una pelea de dos episodios ajetreados, como los que suelo tener en un cuadrilátero, lo que hago es, las peleas son en Estados Unidos, no me puedo ir a descansar a mi casa, llego a la habitación del hotel y lo que hago es descansar. Lo que hago es relajarme, poner el jacuzzi, agua caliente casi hirviendo para que ahora sí que prácticamente... Como para pelar pollos. Ándale más o menos, para que prácticamente te desinflames, ¿no? Te desinflames o trates de desinflar lo más que se pueda. Y es lo que hago, llegar a la habitación y a descansar y básicamente es lo que llego a hacer. Juan Manuel, tú también tienes tu propio juego de video. Cuando juegas ese juego, o sea, juegas contra ti, ¿con quién lo juegas? Lo juego con mi hijo, lo juego con mi hijo. ¿Y él quiere ser Juan Manuel? Y él quiere ser, me dice, yo quiero ser tú y tú, haz como que soy yo. O sea, volteamos los papeles y sí lo que le digo de repente, vamos a jugar un fútbol, vamos a jugar partidito de fútbol, la competencia, una cascarita en el juego, porque imagínate, diario box en el gimnasio, me levanto a correr y entrenar y es box y como que de repente ya me quiero desestresar de un poco de puro boxeo, entonces jugamos el jueguito ese de fútbol. Pero fíjate que tus hijos no disfrutan tanto ese momento como tú. Hay una queja de ellos que dicen que si te ganan, no hombre, no se paran, o sea, les pueden dar a las 3 de la mañana, pero que tú no los dejas irse hasta que ganes. Sí, 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 yo siempre les digo, uno de ellos es mi hijo, mi hijo Aldo, el más grande, que siempre estamos jugando el juego este de fútbol y me gana 1, 2, 3 y hasta que no le gano, yo le digo, dame la revancha y dame la revancha y dame, como me gusta hacerlo. O sea, ya te autogoles, se mete el chamaco para que lo dejes dormir. Ya, ya, papá, ya perdí, ya, ya, ya. Y me dice, ya, papá, ya te voy a dejar ganar para que ya me pueda ir a dormir. No me gusta, no me gusta perder, ¿eh? Y siempre digo... Y se nota. Y siempre, ¿sabes qué? Y jugamos varias veces y hasta que le gano el último juego, le digo, ya, soy el campeón. Y ahora sí, ya vete a dormir. Pero, 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 pero me quedo tranquilo, ya gané. Te quedas tranquilo y fomentas la autoestima en tu hijo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué pasó, Juan Manuel! Sí, ¿verdad? Oye, pero, híjole, es que sí nos adrentamos con tu familia y no es la única persona de tu familia que tiene quejas. Tu hermana, ¿cómo te llevas con ella? No, bien, bien, a puro, a puro, este... Crecimos a puro trancazo y de repente sí nos llevamos a puro trancazo, ¿no? De la familia, puro familia boxística, entonces, te imaginarás, ¿no? Nos llevamos bien y de repente del chombo. Pero, o sea, sí, literal, cuando dices que se llevaban del trancazo, es porque tú practicabas con ella. Sí, yo, yo llegaba a practicar con ella y ¿sabes qué? Y de repente me ganaba, ¿eh? Me ganaba y ya yo me daba coraje porque no le podía pegar. ¿No le podía hacer nada? Que de repente me tiraba golpes y ella se enconchaba. ¿Y cómo le pegaba? Sí, bien enconchadita, entonces le daba a ver. O sea, a picarlas, ¡órale! Los patadones. Y sí, la llegué a aplicar. ¡No, no, no, no! La llegué a aplicar, ¿eh? Con coraje, ya te imaginarás. Lo bueno es que lo sacabas. Porque quedarse con el coraje es lo que hace daño. Exactamente. No me estresaba y lo sacaba, no me quedaba con el coraje y eso me dejaba más que satisfecho. Eso es lo importante, hombre. Así es, así es. Mientras que tú estés tranquilo que los demás lloren. Así es. Pero también, fíjate, hablando de que los demás lloren, tu familia dice que nunca te han visto llorar. Bueno, trato. Siempre en algún momento que te duele, en algún momento que es algo triste, pues estás un nudo en la garganta, ¿no? Pero nunca, nunca me ha salido una lágrima. Que me aguanto las ganas de llorar, porque si estás un nudo en la garganta, suele pasar que te dan ganas de llorar, ¿no? Pero yo me aguanto como los machos. Pero bueno, eso no significa ser macho, ¿no? Pero sí me aguanto, pero ganas no me sobran de poder llorar. Ganas tienes, pero no has podido llorar. No, fíjate que no es que no he podido, simplemente que me aguanto, ¿no? Como todo caballero. Y eso no significa que el que no llore no es caballero, ¿no? Pero bueno, yo me aguanto. ¡Gracias! ¡Gracias!